De Gallardo aplaudiendo a la gente, es la pintura. Yo creo que Napoleón debe ir hoy a la conferencia de prensas a pedirle disculpas al hincha de River. Que demostró ser demasiada hinchada para este equipo tan impotente, tan incapaz de hacer un gol. Este equipo tan pobre, tan falto de idea, la pasión del banderazo. 4.000 hinchas a Brasil, casi 90.000 personas hoy, las bengalas, el recibimiento. Para un equipo que en el primer tiempo no te generó una situación clara de gol. Y cuando digo que Gallardo tiene que ir a pedir disculpas, es porque Gallardo generó una ilusión con su vuelta. De la que no estuvo a la altura. No estuvo a la altura, Napoleón nunca encontró el equipo, nunca encontró el juego. Gallardo hasta perdió la mano con los cambios. Los cambios que era lo mejor que hacía Gallardo, hoy otra vez volvió a fallar. Volvió a fallar. ¿Cómo empatando 0 a 0? Teniendo que meter tres goles vas a sacar a Borja, faltando 25 minutos. Una locura. Una locura lo que hizo Gallardo hoy, que para mí otra vez armó mal el equipo. Otra vez falló en los cambios. Y digo que tiene que pedir perdón, porque llegó y le dijo a Brito, quiero 20 palos verdes para refuerzos. Y el presidente le puso 20 palos verdes para refuerzos. Y compró a Pesela, campeón del mundo. A Cunha, que no está bien físicamente, hoy jugó con el corazón, pero no está bien a Cunha. Otro campeón del mundo. Y trajo a Bustos, que no marcó la diferencia. Y trajo a Mesa de muy pobre nivel para mí, que hoy no estaba para jugar. No estaba para jugar Mesa. Hizo que lo echen a Demichelis. Es el técnico mejor pago de América. Y en la primera serie complicada, porque Talleres y Colo Colo no lo fueron. Te comés tres. Ni siquiera ganá de local. Sí, pudo ganarlo. Es verdad que se topó con un Everson tremendo. También una tajada increíble histórica de esa Armani en el tiro de Everson. Pero bueno, esa es mi conclusión. Yo creo que lo único que discrepo con Hugo, del brillante comentario que hizo, es en el tema de los pibes. Yo creo... Comentaron bien, Toti. Para mí, Diablito... Sí, Echeverry entró un poco mejor. No, Diablito entró bárbaro. El general primer mano a mano. Bueno. Le pivoteó una pelota a Borja, gambeteó a Junio Alonso y le tapó el mano a mano a Everson. Ahí se levantó River. Pero ahí no justificás por qué no jugaron de arranque. Porque hoy, lamentablemente, a Mastantuá no le pesaba. Pero bueno, yo discrepo vos. No, para mí yo vi un mejor River con Mastantuá y Echeverry que sin ellos. Pero Mastantuá no pudo progresar. ¿Y que Mesa progresó? Sí, pero Mesa por lo menos se paró adelante de Gisabra. No hizo nada, no hizo nada Mesa. Y buscó organizar. No, bueno, no. Yo concuerdo con vos que sí le pesó a Cuña el partido. No podía. No es que le pese porque le sobra jerarquía, pero no podía con su alma. No podía con su alma, Cuña. Yo siento que Borja está en un limbo peligroso. Pero ¿cómo vas a sacar al goleador del año? Faltando 25 minutos. ¿Hubo una imagen que va a dar vueltas mañana? Sí, la pelada con Craneviter. Claro, Craneviter lo levanta. Vos no sabés lo que fue el estadio. Sí. El estadio le dijo, dale hermano, reacciona, está jugando la final. Posiblemente se vaya. Ahora, hay que decir esto. De Micheli supo sacarle el jugo a Borja y Gallardo no. Con De Micheli, Borja era, junto a Haaland, a Maravilla Martínez y a Cauteruccio, uno de los cuatro goleadores del año. Con Gallardo se le secó la pólvora. Sí, no encontró... Toti, mirá. Te dejo sensaciones porque la noche es larga y vas a tener un streaming alto. Mirá, no alcanzó con la creencia, coincido con vos que la gente por encima del equipo, un recibimiento conmovedor que aturdió a Mineiro, y yo creo que enfrente un equipo que comprende todo lo que el juego necesita, sabe cómo defenderse... No se achicó Mineiro, bien Mineiro. En el comienzo tambaleó un poco porque River capturaba rebotes hasta que se acomodó un poco en el centro del campo. Y ahí defendió perfecto Bataglia, la rompió Suñor Alonso, el arquero es extraordinario. Ya lo había demostrado en la serie contra Boca, ¿te acordás? Atacando los penales. Escarpa jugó muy bien. Y decir que no estuvo tan certero en las contras que tuvo porque Deverson vino a pabear hoy. No, pero mirá la pelota. No bancó tanto. Yo te digo, tuve que ver la reiteración para ver el bombazo de Deverson al travesaño, la toca armar y si no es un golazo, ¿eh? Claro, primero Escarpa y después Deverson. Escarpa. Escarpa o no. Escarpa y después Deverson, la misma. El manotazo de Armani es otra vez milagroso, ¿eh? Es otra vez milagroso. Pero bueno, muy pobre River, muy impotente River. Y ¿sabes qué? Lo veo confundido el técnico. Lo veo por primera vez confundido. Yo me acuerdo que una nota, el Cholo Simeone, destacó, que siempre lo dice, se lo dijo Gustavo en la nota que le hizo hace poco, que lo más importante del técnico es saber ver el partido hacer los cambios. Gallardo era un maestro para hacer los cambios. Y ahora no pega un cambio. Pedro, se equivocó con los cambios en Brasil, se equivocó con los cambios hoy, porque no podés sacar a Borja, Hugo, aunque esté pelado en Granevíter. A ver, si vos necesitás hacer tres goles, ¿cómo vas a sacar a tu nuevo goleador? Ahora, lo tengo acá al García González, ahora le voy a preguntar. Para meter a Vareiro, que no se puede mover, Leo. Lo vimos juntos en Vareiro, no se puede mover, Vareiro. Eso es para revisar el mercado de pases. También hay que revisar el mercado de pases, ¿no? Porque más allá de haber traído, ya cuando llegó Gallardo, a Mesa, a Bustos, a Petzela. Bueno, hay que ver, acá se trajeron dos números 5. Está mal armado en el plantel. Dos números 5, ninguno es titular, gastaron 18 palos por los dos. Está mal armado. Yo creo que el primer tiempo de Granevíter fue importante. No, pero por eso, yo te hablo de Fonseca y de Villagra. 18 palos, o 16 palos entre los dos. Ninguno es titular, ninguno se gana. River necesita un Delacruz. Pero no nos quedemos con Fonseca y Villagra. ¿Sabés cuánto gastó River en el mercado de pases, Toti? Sí, gastó 40 palos. 50 millones de dólares. 50 palos verdes. Y todavía sigue trañando a Pérez. Hoy un equipo que gastó en la Argentina 50 millones, no compitió con el equipo brasileño, ¿eh? Y yo creo que tiene un presupuesto más modesto. Y que si se proponía ganarlo, para mí lo ganaba. Eso es lo más grave, que no compitió, Toti. Si necesitaba ganar Mineiro, para mí lo ganaba. Y también, lo que sí estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que para mí, ¿eh? Los pibes lo mejoraron. Pero que el mejor fue Piti. Ya fue el mejor en defensa y justicia. ¿Te acordás? Y se puso el equipo al hombro. Y por lo menos le dio otra electricidad, Toti. Se puso el equipo al hombro. Ahora, Gallardo tiene que ir ahora a la conferencia de prensa y pedirle disculpas a los hinchas de arriba por este fracaso. Porque lo trajeron para jugar la final en el Monumental y como bien dice el poeta Gentili, ni le compitió a Mineiro, ¿eh? Ni le compitió. Eso es lo más preocupante. Paliza, 0-3. Y si no encuentra el equipo, ojo que no se queda afuera de la libertad del año que viene, ¿eh? Ojo. Ojo que no te quedes afuera de la libertad del año que viene. Porque este River no juega nada. Nos vamos escuchándolos. Tenés una gran noche por delante. Con mucha atención. Gracias. Compañeros ahí. Abrazo. Chau, amigo. Abrazo. Gran transmisión. Chau. 23-56. Ya se viene el pase. Ya se viene Manchi. Un adelanto de los compañeros. Gallego González. ¿Vos no sacabas a Borja? Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. No, porque si lo voy a sacar a los 25 minutos del segundo tiempo, teniendo que hacer tres goles, no lo tengo que poner de entrada. Claro. Porque no tiene ningún panorama. Vos tenés que dejarlo delantero, poner otro que lo acompañe, otro que lo haga jugar. Pero bueno, jugó un mal partido también. Sí, jugó un mal partido. Porque no es que... No tendría que sacarlo en otro partido. Si vos ganan 2-0, lo saca. Sí, jugó un mal partido. Lo saca. Pero es el goleador de River. Estaba ahí. Pero es el goleador de River y tiene que quedarse, Toti. Obvio. No puede sacar Gallardo a los delanteros. Después hace un... ¿Revisá el compacto? No, el que no tiene otro. Y la jugada de peligro de River estaba a Borja. Sí, sí, sí. Desde el primer cabezazo a los seis minutos que la anticipa Coliba el primer palo, que se la saca Solari, Borja estaba ahí. Después otro cabezazo de Pesina en el segundo palo, Borja estaba ahí. La del diablito Echeverri se la da a Borja. Tiene que estar ahí. Estaba en el área, estaba en el área. No está fino porque en otro momento hacía los goles. Con Demichelli hacía los goles. Entendé, y ahora no los puede hacer. Pero lo pone, lo pone Navarrairo, que Navarrairo no está. No está para jugar. No está para jugar. No está. No está fuera de ritmo. Está, no, está. No encuentra su lugar. No tiene ninguna situación. En la disputa de ídolos que se dio la semana pasada, apenas termina el partido, Mineiro 3-0, Ortega sube una publicación, espero al Monumental con la foto de los pibes, Echeverri más tanto o no. Yo no sé si habrá sido por convencimiento de Gallardo o por orgulloso de no voy a hacer lo que me diga Ortega, porque Gallardo le dice a Ortega, no, no, no son salvadores. Entonces, yo no voy a hacer eso de tirarle la mochila al hombro a dos pibes de 17 años. Ahora, los tiró empatando 0-0 a los 55 minutos. Sin ninguna duda. Entonces, que no son los salvadores al minuto 0, pero sí son los salvadores al minuto 55. Y si vas para atrás un poquito, en el primer partido de este ciclo de Gallardo contra Huracán, lo ponen a los dos titulares, Echeverri más tanto o no. Entonces, él pensaba en Echeverri más tanto o no para su equipo. Después no les pudo sacar el brillo, no los pudo potenciar, no supo ubicarlos en la cancha, no supo crear una sociedad entre ellos, pero es responsabilidad de él. Escucha, Toti, te digo ahora, si le hubiera pasado a Demichelli esto... No, no, hoy ahora está... No, esto no. El 3-0. El 3-0. Hoy hay un quilombo bárbaro. El 3-0. No sería más el técnico de arriba. No pise 6, olvídate. No sería más el técnico de arriba. No pise 6. Abrazo grande al doctor Galvarini, que me dicen los pibes la rompen. A ver qué pasa en el Monumental. ¿Está Germán García Groba? Germán, querido. Toti, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Aquí estamos en la puerta de la zona de conferencia. Tenemos para un rato. Primero va a hablar Milito. Después va a hablar el técnico de Ríos, seguramente acompañado por algún jugador. Si me permitís, yo creo que Ríos llegó hasta donde le dio el plantel. No, tiene plantel de sobra, Germán. Bueno, perfecto. No, pero pará, busquemos nuestro archivo. Cuando trae dos campeones del mundo, Maguto Chimesa, y si no dijimos que gana caminando a Libertadores. Bueno, eso tendrá que hacerse cargo de lo que también dijeron que estaba armada la final para Ríos porque se jugaba acá, o que Alejandro Domínguez se cambió en Ríos porque iba a Olimpia al final del club. Vos no dijiste... Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dije. Yo opino que uno tiene plantelas para pasar esta salida. Bueno, listo, no te escuché, perfecto, bárbaro. Para mí tenía recontra el plantel para allá de la final, recontra el plantel. Borja, Colidio, Vareiro, Solari, Mastantuono, Echeverry, ahora Pitti Martínez, Conseca, Villagra, Craneviter, Armani, Bustos, Acuña, Pesela, Paulo Díaz, González Pires. ¿Dónde lo tiene el plantel? ¿Dónde lo tiene el plantel? ¿Para vos tiene el plantel? ¿Para mí no? Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Yo no estoy de acuerdo con vos. El himno, el himno de las 12. Totti, buenas noches. Bueno, aquí en uno de los sectores del estadio. Mientras todavía la hinchada del Atlético Mineiro. Corea ahí está muy bien. Otra decepcionante actuación de River. Me parece que hoy no, no, no. No entendió el jugador. No entendió lo que le pedía a la gente. Un equipo que no tuvo hoy velocidad, no tuvo sorpresa, no tuvo conexión, no tuvo pase. Ese estuvo confundido. Y este hoy discreto Mineiro fue una cima que no pudo subir River. En ningún momento ni siquiera el arquero de Mineiro, ni siquiera hizo figura el arquero de Mineiro. Decepción. Por supuesto que el cuartel es de invierno. A ver las caras, a ver qué ocurrirá en el partido con Banfield. Y ahora River tiene la misión de meterse en la Copa Libertadores del 2025. Pero hoy, Toti, una decepción enorme. La de River. En un partido en donde no hubo nadie para destacar. Por lo menos desde mi punto de vista, nadie para destacar. Así que, Toti, a ver si vos me podés escuchar. A ver, algunos cintas, si te interesa la onda, ven, cuida tu nombre. No quiero hablar la gente. No quiero hablar. No quiero hablar, Toti. Bueno, seguimos en cualquier momento. Desde aquí, en uno de los sectores de cancha de River. Toti, con la gente, yo no sé. Dale, dale, Nachito. Me gustó. Tomar por vía alternativa o hablar minuto con Everson. Dale. Germán, para. Te presento para que me des el dato de los centros de River. Lo quiero comparar con los centros de Boca a Riestra. Te presento con Steele. Germán, ¿cuántos centros tiró River hoy? Terminó con 70 centros al área. ¿Viste? Superó los de Boca, que eran 60 y pico contra Riestra. 62 había terminado Boca el otro día. Primer tiempo tiró 29 y en el segundo tiempo los restantes. Bueno, me avisás cuando esté Milito. Milito lo vas a tener por vía a dos, Toti, por cuestión de organizativa. Primero los colegas brasileños y después nosotros. Bárbaro. Dame planóvalo para Zafa que me da las ocho fechas que le quedan a River. Para ver si es un trámite entrar a Libertadores. O si hasta puede quedar afuera de la Libertadores 2025. Este River tan impotente, tan flojo, tan falto de ideas, tan mal construido por Gallardo en esta versión 20-24. Planóvalo para Zafa. Financia tu Ford a través de Planóvalo. Planóvalo. Es una herramienta financiera pensada para facilitar la compra de tu Ford cero kilómetro. Suscribite y sumate al mundo Ford con Planóvalo. A ver, Zafa, los ocho partidos que le quedan. Repasemos. Hoy está entrando River porque Vélez es el campeón. Exacto. Porque Vélez será el campeón. Bueno, Banfield de local. Va a Córdoba. Para, Banfield de local. Banfield viene levantada. Va a ser complicada. Ya voy con Milito, sí. Va a Córdoba con Instituto. Difícil, Instituto está arriba. Recibe a Barracas. Bueno, ese es ganable porque no anda bien el equipo de Insuba. Va a Mendoza con Independiente arriba a Davia. Partido chivo, pero candidato River. Recibe a San Lorenzo. Clásico. Va a la plata con Estudiantes. Va a San Lorenzo flojo. Debería ganar. Estudiantes complicados en la plata. Recibe a Central. Y en la última fecha visita a Rossi. Visita a Rossi. Ojo, eh. Ojo, no la tiene fácil. Cerrar el Planóvalo. ¿Oxima? Sí, nada que ver este River con el que pretendía Gallardo y hasta los propios hinchas de River. Muchos jugadores apagados. Al final tiró a los pibes. Era tarde. Y los que... Al final tenía razón Ortega. Tenía jugada a los pibes. Tal cual. Sí, señor. Tenía razón Ortega. Le dio la razón Gallardo. Y creo que fueron quizás los que tuvieron la posibilidad de generar algo. Por lo menos una cortada diferencia. Porque si no son salvadores en minuto uno. Ahora. ¿Por qué si son salvadores en minuto cincuenta y cinco? Tal cual. Nos tiraron los dos juntos con Vareiro. Lo de Borja me parece que tiene que ver. Estaba muy apagado. Borja se desinfló. Pero necesitas tres goles. Dejarlos en la cancha. Sí. River fue más actitud. Más ganas. Más predisposición. El Monumental jugó a favor porque explotó. Pero futbolísticamente Totti da la sensación que le cuesta muchísimo a River convertir goles también. A ver una de milito ahora sí. Una de milito. No, no, no. Dejot. Para mí si Gallardo es grande como es. Sí. Lo primero que tiene que hacer en la conferencia es pedirle disculpas a Alicia River. ¿Pero por qué? Porque no estuvo a la altura. Nah. Generó una ilusión de llegar a la final del 30 de noviembre y no estuvo a la altura. No vivamos un drama, ¿no? Tampoco se pita el mundo. A ver. Para mí tiene que pedir disculpas. No hagamos un drama. Era una gran oportunidad de jugar de local de definir en la cancha de River. Ni hablar. Pero ni hablar. Histórico. Quizás no se le da nunca más. Lo que está claro es que a River... No, no, no. Yo dije que había que echarlo. No, no. Yo dije que había que echarlo. No, pero lo está demoliendo. Pero si fue un fracaso a su vuelta. Unos cuantos jugadores me parece. Llegó para ganar la copa. Brito le puso 20 palos en refuerzo. Mejor técnico. Mejor pago de América. Y trajo al técnico más importante en la historia de River. Cantado 40 palos. Primer rival difícil, 0-3. Está bien. Y trajo al técnico más importante en la historia de River. Sí, está bien. Bueno. Fracasó. Yo creo que la gestión dirigencial es muy buena. No, la gestión tiene que echarse antes. El que falló fue Gallardo. Evidentemente, futbolísticamente. Entonces lo echamos a Gallardo. Comunicado de prensa. Gallardo no se tiene que ir. Yo dije que había que echarlo. Yo lo que dije es que fracasó en esta Copa Libertadores. Está bien. Fracasó, aunque a vos no te guste la palabra. No, no me gusta la palabra fracasó. Bueno, fracasó. No está en mi... Lo trajeron para ganar la Copa. No está en mi fracaso. Lo trajeron para ganar la Copa. Para jugar la final del 30 de noviembre. Y ahora es monumental para jugar Mineiro y Botafogo. Está bien, bueno. Una final que no se la para ningún argentino. Es tristísimo. Es tristísimo porque yo... Vas a tener que ir a Malcriala a traer todo el sex shop porque... No se la para nadie, Mineiro Botafogo. No, no, no. Sí, Gase, escúchame. Tengo que ir a comprar golosinas para el fin de semana porque viene el negro Pita, Fede Prieto a casa. ¿A dónde puedo ir? Al ciclón. Al ciclón 2. ¿Dónde es? En Gabona 1827. Todos los días de 6 a 10 de la noche. Era Malcriala a traer todo el sex shop porque... Contillón, la valija. No se la para nadie, Mineiro Botafogo. No, no, no. Sí, Gase, va a pedir disculpas a Gallardo. Te lo pido, por favor. Va a pedir disculpas, vamos a ver. ¿Por qué gente? Abrís el cánter y en Rocio trajiste el cánter. Yo no sé, perdón, yo no sé si pedir perdón o agradecer a la hinchada porque ha demostrado que River de Grande, ha demostrado que River de Grande. Preguntale a Zafarián. ¿Qué crees que le pregunte? Dame dos líneas, Zafarián, de lo que viste, por favor. No, solo digo esto. Si en lugar de ser Gallardo, ahora de Michelis, está colgado de los bobelinos de la estatua de Gallardo en este momento. Tranquilo. ¿Te quedó claro? ¿Te pareció que dé dos líneas más? Está muy bien. ¿De Zafarián? Explícito. Está muy bien. Ahora entonces Gallardo no sirve más. No, no. No, no, eso lo decís vos. Yo lo que digo es que fracasó en esta Libertadores tiene pedir disculpas. Y a partir del domingo empezó a trabajar en un nuevo equipo. Bueno. Eso que fracasó, perdón, que no sirve más, que hay que echarlo, lo decís vos. No. Yo digo que no encontró el equipo, que no encontró el funcionamiento. Son partidos. Que ahora erra con los cambios. Son partidos. Y que la verdad fue un fracaso total, un fiasco total y que... Perdón. A mí, ¿sabes por qué me da lástima? Ya te doy, Luis, querido. Sí, sí, claro. Eso sí, obvio. Yo en la final de Copa Libertadores quiero un equipo argentino. Y en el Monumental van a estar ellos que no nos quieren, que nos lingunean. Por eso estoy con bronca. Tengo bronca y tengo impotencia, Toti. Esa es la realidad. No porque River quedó eliminado, porque un equipo argentino quedó eliminado. Sí, sí. Y en la final se juega en casa, porque casa es argentina, porque el Monumental es argentina. Y que tengamos que darle todo la pompa a Brasil, que nos trata tan mal, porque realmente nos trata tan mal. Por eso estoy indignado. Aparte, va a haber 100.000 brasileros jugando la final de Copa Libertadores en Argentina. Ah, no locura. En mi país. En mi casa. Eso duele. Eso me duele. Se cambia la sede, por ahora no. Cerrame la transmisión que empieza el pase. Este es un...